Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos. En el video de hoy voy a platicar sobre un tema que me sugirieron hace algunos videos en la sección de comentarios. ¿Qué tanto deberíamos preocuparnos por que las vacas sean las verdaderas culpables del cambio climático? Seguramente la mayoría de nosotros ya hemos escuchado sobre la preocupación por la emisión del dióxido de carbono a la atmósfera y cómo es que esto resulta en un problema generado por el ser humano que deriva en un aumento en la temperatura promedio de todo el planeta. La historia tiene la siguiente lógica. El sol irradia calor a la tierra traspasando su atmósfera. La tierra, al calentarse, irradia calor también de regreso al espacio. Pero los gases que llamamos de efecto invernadero, como el CO2, retienen parte de esta energía a lo largo del tiempo. Por eso nos dicen que entre más CO2 se emite a la atmósfera, más se calienta todo el planeta. Quizás hayas escuchado también que el CO2 no es el único gas de efecto invernadero, también lo es el agua. Por eso es preocupante que debido al hecho de que tenemos más CO2 en la atmósfera en los últimos 50 años y el globo terráqueo se esté calentando, se empiecen a derretir los polvos que tienen agua congelada. Porque siendo agua congelada es una zona blanquita que refleja luz y el calor al espacio. Pero si esta agua la tenemos ahora disponible como gas en la atmósfera, tenemos un efecto multiplicador, como una especie de ciclo que se retroalimenta y que calienta más. Además del CO2 y del agua como gases de efecto invernadero, tenemos el metano. El potencial de calentamiento global del metano en un periodo de 20 años es 84 veces más grande por unidad de masa que el CO2. La concentración global de este gas ha aumentado de 772 partes por billón en época preindustrial a 1866 partes por billón este año. ¿Deberíamos preocuparnos también por esto? Claro, también tenemos que preocuparnos por el metano. ¿Por qué no nos lo mencionan tanto como el CO2 cuando hablamos del cambio climático? Bueno, pues porque las moléculas del CO2 en promedio tienen una vida en la atmósfera de 100 años, pero las moléculas de metano se estima que en promedio tienen una vida atmosférica como de 9.1 años, después de lo cual reacciona con otros radicales formando agua y CO2 que como ya mencioné también son problemáticos en este aspecto. ¿Pero de dónde viene el metano que tenemos en la atmósfera? 1. Hay microorganismos que generan metano como parte del ciclo en el que producen energía para vivir a partir de procesos anaeróbicos. 2. Aunque todavía no estamos seguros, algunos estudios indican que hay plantas que producen metano. 3. En el fondo oceánico hay caltrato sólido con agua donde se cree que hay moléculas de metano atrapadas. El problema con esto es que si es correcta la información, un calentamiento global podría ayudar a que este metano se libere aumentando de nuevo el efecto del calentamiento global. 4. Hay metano congelado en el permafrost y otra vez, con el cambio climático, este gas se está liberando cada vez más al derretirse el permafrost y esto retroalimenta el efecto de calentamiento. 5. Las actividades humanas. Pero, ¿qué hemos hecho los humanos para aumentar la concentración de metano? Al cambiar el suelo, que originalmente era bosque, a tierras fertilizadas de cultivo, aumentamos la concentración de nitrógeno que hay en el suelo debilitando así la acción de las bacterias que consumen metano. Particularmente, la producción de arroz es muy fuerte en este sentido. Hay estudios que indican que del 15 al 20% de la producción total del metano antropogénica viene del cultivo de arroz. Los tiraderos de basura son grandes emisores de metano, así como parte de los procesos de tratamiento de aguas, la quema de biomasa como combustible y por supuesto el gas natural. Y quiero hacer énfasis aquí en que el tratamiento de aguas es algo que hacemos para ser ambientalmente amistosos, por ejemplo. Pero el campeón de los emisores de metano son los animales de granja que el humano conserva para su alimentación. Ellos contribuyen al 9% del CO2, el 65% del óxido nitroso y el 37% del metano antropogénico. Este metano es derivado de las bacterias que habitan en su tracto digestivo. Sobre este tema, Nicholas Stern, autor del Sten Review on Climate Change del 2006, opinaba que los humanos necesitaríamos volvernos vegetarianos para poder combatir el cambio climático. Hay personas que, aunque no han cambiado por completo su dieta omnívora, sí han reducido su consumo de carne roja. Sin embargo, no solo la carne es lo que se consume a partir del ganado, también consumimos leche y queso. De hecho, la producción mundial de queso ha llegado a las fabulosas 22 millones de toneladas anuales, mientras que en el 2000 era una producción de 15 millones de toneladas anuales. Esto parece que es en parte a que en algunos países donde antes no se consumía queso, como algunas regiones asiáticas, hoy está comenzando a consumirse más. Pero lo peculiar del asunto es que, según algunos estudios, la gente que está disminuyendo su consumo de carne roja lo está compensando con un sobreconsumo de quesos… ¿y cuál creen que es el resultado? Que se está necesitando mantener a más ganado y no solo vacas, también búfalos, cabras, ovejas… así que no estamos progresando gente. Para producir un kilo de queso se requieren unos 10 litros de leche. La producción de leche ha aumentado de 480 millones de toneladas anuales en 1970 a un consumo de 800 millones de toneladas anuales actuales. O sea, ¿cómo le hicimos para no ver la conexión? Porque la carne de vaca viene de la vaca, pero ¿el queso viene de un árbol de queso que no produce metano? Con frecuencia nos fallan las buenas intenciones. Pero no todo está perdido. Además de que podemos aprender a moderar o regular nuestra dieta quesera, hay nuevos medicamentos que se le están dando a los animalitos, al ganado, para reducir la producción de metano en su tracto digestivo y en sus desechos. De igual manera se están implementando algunas técnicas para el manejo de sus desechos, para que se aprovechen mejor en la composta y reducir la liberación de este gas. También se está trabajando en agregar nutrientes a la tierra para la proliferación de metanótrofos que ayudan consumiendo el metano. Aunque estas son soluciones en desarrollo y no necesariamente nos van a resolver el problema, hoy el mejor mecanismo que tenemos para reducir la producción de metano es cuidar nuestra propia dieta. Puedes considerar sustitutos de la carne y del queso derivados de plantas, aunque personalmente no los he probado y leí críticas respecto a los quesos derivados de plantas de que no son muy sabrosos. Yo soy vegetariana así que la verdad es que no les podría decir si los sustitutos de la carne de veras saben bien o no. Lo siento. Hablar de la calidad de vida de los animalitos de granja es otro gran tema que no voy a abordar en este video, pero me imagino es muy probable que ya tengas alguna idea. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil también, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. De momento estoy intentando publicar regularmente los domingos antes del mediodía, por lo que te invito a que me acompañes aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.